El Fundo Nuevo Selendín te invita al Gran Campeonato de Motocar Cross Este domingo 29 de noviembre, a partir del mediodía, participan pilotos de toda la región Se estará jugando un trofeo impresionante y grandes premios en efectivo Todo esto está organizado por el Circuito Nuevo Selendín, a 500 metros de la carretera Calzada Solitor Domingo 29 de noviembre, desde el mediodía, habrá platos típicos y criollos No te lo pierdas, Gran Campeonato de Motocar Cross en el Fundo Nuevo Selendín Calzada, Auspician, W Televisión, Atmosfera Televisión, Chinortis Producciones, Mayo Televisión, Royal Televisión, Silva Televisión y Televida